¿Qué es el Dr. Rubén Marchand? ¿Qué es el Dr. Rubén Marchand? Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente la idea de discutir esta noche es qué es lo que hay que hacer, cómo hay que enfrentar a una paciente que se encuentra embarazada o que viene a hacer una consejería prenatal o posterior al embarazo o una consejería con respecto a lo que es el uso anticonceptivo que ha sido sometido a una cirugía bariátrica. Probablemente una paciente que está sometida a una cirugía bariátrica va a venir con mucha interrogante, sobre todo si es que ocurre un fenómeno que es bastante frecuente, que la paciente se opera, baja de peso rápidamente y se embaraza. Se embaraza justo antes del periodo que el cirujano probablemente le dijo que era lo óptimo, que eran 12 meses a 18 meses. Aquí vamos a discutir cuál es la evidencia que hay hasta el momento con respecto justamente a los resultados que se dan durante el embarazo, tanto en el materno como en el hospital, con respecto a diferentes topos en la cirugía bariátrica. Vamos a revisar un poquito, ubicándonos en el tema de lo que es la obesidad, hablar un poco de la cirugía bariátrica y el estado actual, los tipos de cirugía bariátrica que hay, qué es lo que ocurre con la fertilidad y la cirugía bariátrica, cuál es el tiempo de concepción post cirugía bariátrica y qué es lo que ocurre justamente con eso. Qué es lo que pasa con pacientes sometidos a cirugía bariátrica con respecto a resultados perinatales. La doctora nos va a hablar muy en detalle también todo lo que tiene que ver con la nutrición y suplementación que probablemente es uno de los puntos más importantes con respecto al manejo de la embarazada con una cirugía bariátrica y también vamos a discutir algunas complicaciones que se dan y cuáles son algunos tips como va a llegar a ser algún diagnóstico que algunas veces puede llegar a ser bastante difícil con respecto a complicaciones quirúrgicas o cirugía bariátrica. Bueno, todos los datos que vamos a presentar efectivamente y las recomendaciones que vamos a dar no son en base a una muy buena bibliografía. Eso dado principalmente a que no existen hasta el día de hoy estudios randomizados o estudios de corte prospectivo en pacientes con cirugía bariátrica, sino que todo lo que vamos a presentar está en base a estudios retrospectivos, a reporte de casos o a reunión de expertos. La obesidad puede llegar a ser un fenómeno o una complicación tan grave como esta. Nos damos cuenta que esto que hablan de que los huesos están profundos, no es la complicación de que los huesos están profundos, es cierto. Claramente la obesidad va a tener distintos grados. Nosotros hablamos que hay sobrepeso, o ya hay una complicación con respecto al tema del peso. Cuando nos encontramos con índice de masas corporales previo al embarazo mayores a 25, ya estamos hablando de un sobrepeso. Cuando encontramos índice de masas corporales de 30 hacia arriba, ya hablamos de obesidad. Y cuando encontramos índice de masas corporales de 40 o más, estamos frente a una paciente obesa mórbida. Obviamente, en cada grupo de pacientes vamos a encontrar que hay distintos tipos de complicaciones, siendo las más importantes y las más complejas en los estados extremos como la obesidad mórbida. La obesidad, la verdad es que pasa a ser una enfermedad que es prácticamente una epidemia hoy en día. Es la enfermedad metabólica más frecuente en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental. En el año 2008, a nivel mundial, se estimaba que había aproximadamente más de 1.500 millones de personas con sobrepeso o más. O sea, tenían un índice de masas corporales mayor a 25. Y de estos, alrededor de 300 millones eran mujeres que eran obesas, a nivel mundial. En Chile no es mucho mejor, la verdad, el panorama. Y el sobrepeso alcanza a casi 65% de la población. Lo que, extrapolando a los datos del INE del año 2010, debería corresponder más o menos a más de 11 millones de habitantes que tienen sobrepeso en Chile. Y dentro del grupo de personas que tienen exceso de peso, la verdad es que las mujeres, lamentablemente, en todos los grupos etarios, tienen las mayores tasas de obesidad. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? La verdad es que en los últimos años, las mujeres ya se están embarazando con índices de masas corporales bastante más altos que antes. Y así como un dato de Estados Unidos, hay un incremento de hasta el 70% de obesidad previo al embarazo, comparando desde el año 94 al año 2003. Las mujeres ganan más peso durante el embarazo. Y además, una vez que tienen el parto, pierden menos peso durante el periodo perperio y posparto. Lamentablemente, la obesidad no es algo inocuo durante el embarazo. Y aumenta, la verdad es que la morbilidad y la mortalidad, tanto fetal como materna. Hay mayor tasa de aborto, hay mayor incidencia en preeclampsia, dialécte gestacional, parto prematuro, mayor tasa de cesáreo en pacientes obesos, mayor tasa de infecciones, obviamente complicaciones anestésicas, y también hay una mayor mortalidad materna. Por lo tanto, no es menor el efecto del sobrepeso. Siempre se ha visto, y obviamente el primer enfoque que se da a un paciente que tiene obesidad, es el hecho de tener un tratamiento que sea conservador. Vale decir, dieta, ejercicio, y terapias cognitivo-conductuales. Y la verdad es que se ha visto que esta, si bien es cierto, puede lograr un efecto muy importante en la reducción del porcentaje de exceso de peso, la verdad es que a largo plazo no son muy buenas, y tienden a volver a subir de peso. Y esto en pacientes que están altamente motivados. En muchos ni siquiera logran las bajas de peso. Es así como la cirugía bariátrica pasa a tener un rol fundamental en este grupo de pacientes, con obesidad severa o una obesidad morbida. La verdad es que la cirugía bariátrica es una cirugía digestiva que logra conseguir una pérdida de peso considerable. Y nosotros vamos a llamar que hay una baja de peso considerable cuando logramos más de una baja de peso, más del 50% de exceso de peso que tiene una paciente. Y además lo más importante es que se logra tener, y es una de las técnicas que mantiene durante mayor tiempo, la baja de peso. Obviamente esto además no solamente logra mejorar el tema del peso corporal, sino que también logra disminuir comorbilidades que tiene la paciente, evita que aparezcan nuevas comorbilidades, y además mejora obviamente la calidad de vida de la paciente. Esto es uno de los trabajos que salió en el año 2012 y que logra demostrar cómo a largo plazo, comparado con los controles, todos los tipos de cirugía bariátrica logran tener un impacto importante a largo plazo, manteniendo bajas de peso. Hay que pensar, porque probablemente nosotros nos vamos a llevar este trabajo a la realidad nacional, y nos vamos a dar cuenta que probablemente acá hay mayor rebote de la cirugía, ya estamos hablando, por ejemplo, en algunas cirugías restrictivas como las mangas gástricas, pacientes que tienen remangas, o sea, se operan y se vuelven a operar porque volvieron a subir de peso. Tiene que ver un poco con el grupo de pacientes a los cuales se somete a cirugía, y ahí vamos a ver dentro de la evaluación también cuáles son los criterios que tiene la sociedad americana de cirugía bariátrica, la sociedad de obesidad, con respecto a qué pacientes deberían operarse. También vamos a ver un poquito el contexto de qué pacientes se están operando acá en Chile, pero esto es, como te digo, un trabajo americano y logra a 20 años tener un seguimiento y un éxito de mantener el peso o la bajada de peso importante. Como nos dimos cuenta que este era un tipo de tratamiento muy efectivo y eficaz en la baja de peso y la mantención de la baja de peso, obviamente ha ido teniendo un incremento importante en el número de pacientes que utilizan este tipo de cirugía. Es así como en Estados Unidos, de 13.000 cirugías bariátricas que se realizaron en el año 98, pasaron a ser más de 100.000 en el año 2004. De este grupo de personas que se someten a cirugía bariátrica en Estados Unidos, aproximadamente el 80% corresponden a mujeres. Y el 50% de estas mujeres son mujeres que están en edad fértil, por lo tanto son pacientes o potenciales pacientes que vamos a estar viendo en las consultas o en los hospitales. Este es supuestamente el tipo de pacientes que deberían ser o son candidatos a una cirugía bariátrica. Pacientes que tienen obesidad mórbida o pacientes que tienen una obesidad severa acompañada de una comorbilidad. No basta que tengan poco tiempo en esta condición, sino que deberían tener esta condición por un periodo de por lo menos 5 años. Deben tener una evaluación psiquiátrica adecuada, no consumir alcohol en forma inapropiada, o sea, no sufrir alcoholismo ni tampoco la tendencia de algún tipo de droga, tampoco usar con enfermedad psiquiátrica. No deberían ser pacientes de menores de 18 años, tampoco mayores de 60. Y tal vez lo más importante es que debe existir efectivamente una comprensión de cuáles son las alteraciones que se van a producir con esta cirugía y obviamente saber que tiene que haber un cambio en la mentalidad para poder mantener una baja de peso adecuada. La cirugía, dependiendo del tipo de cirugía que nos encontremos, va a tener un efecto principalmente restrictivo, lo que va a hacer que pacientes que estaban acostumbrados a consumir grandes volúmenes de comida van a tener que estar reduciendo en forma dramática las porciones de comida. Y a estos procedimientos se llaman restrictivos, de los cuales acá en Chile los más comunes son la banda gástrica y la gastroplastía vertical en manga. No se ocupa tanto con la gastroplastía vertical con banda como se hace en otros países, sino que solamente la manga y la banda. No se hacen tantos procedimientos mal absorptivos, como la derivación de ayuno ileal o la derivación biliopancreática, sino que, por otro lado, los pacientes que tienen índice de masa corporal mayores, sobre 40, y tienen una densidad morbia, se realizan más procedimientos mixtos, que es el bypass gástrico. Y este procedimiento mixto es principalmente porque tiene un componente restrictivo, pero principalmente el componente más importante es mal absorptivo. Estas son unas gráficas de los tipos de cirugía, en donde puntualmente la embarazada, que tiene una banda gástrica, tiene una forma bastante fácil de manejar algunos síntomas o complicaciones que son propios del embarazo. Todos entienden lo que es la banda gástrica, ¿cierto? Es justamente este cintillo que se coloca en la porción más proximal del estómago, en donde se va regulando con esta puerta que tiene de entrada, se va regulando el cierre o la amplitud de esta banda. De esa forma, podemos, dependiendo de la baja de peso que vaya teniendo, dependiendo de cómo vaya tolerando el procedimiento, se puede ir ajustando, achicando el lumen de entrada de comida o aumentando. Y la gracia que tiene esto, que en mujeres embarazadas que tienen cuadros de hiperhemesis o que tienen cuadros de reflujo importante, uno puede ir regulando y puede ir mejorando tanto las hiperhemesis durante el embarazo como los reflujos. De la misma forma, si es que hay bajas de peso muy importantes, uno puede también disminuir el lumen para mejorar un poco la ingesta alimentaria. Por otro lado, de la cirugía restrictiva, de la cual es la más común, está la manga gástrica, en donde el componente principal es reducir el volumen gástrico en forma importante. Y de esa forma, obviamente, se disminuye la ingesta diaria, reduciendo en cuanto a volúmenes. Obviamente, pacientes que no logran entender la cirugía que se ha realizado y que, desde el punto de vista mental, no están preparadas, pueden empezar a comer líquidos de forma hipercalórica, de forma importante, sobre todo si es que no presentan complicaciones como el dumping, y pueden mantener o incrementar de peso igual. Por lo tanto, no solamente es importante el tipo de cirugía, sino que además también el apoyo psicológico en este tipo de pacientes. Con este tipo de cirugía, la verdad es que la pérdida de peso se logra más o menos el 50%, o sea, es una baja de peso considerable, del exceso de peso, y se logra un índice de masa corporal que llega alrededor de los 30-25%. Y son cirugías que están principalmente indicadas en aquellas pacientes que no tienen obesidad mórbida, sino que son estadios previos. Las cirugías llamadas metabólicas, o cirugías malabsortivas, están indicadas en aquellas pacientes, uno, que tienen enfermedades metabólicas importantes, como la diabetes, y que además presentan índice de masa corporal sobre 40. Como digo, acá en Chile la más frecuente es el valpagástrico, que es la característica I. de Ruh. Tenemos el esófago, tenemos un pequeño espacio gástrico, una pequeña cámara gástrica, que se conecta directamente con el intestino, dejando excluido todo el estómago y la porción del tubodeno. De esa forma, la comida, que entra en poco volumen debido a que tiene un componente restrictivo, pasa directamente al intestino, muchas veces sin la emulsión, y evitando toda la zona de mayor absorción de hundimiento. Obviamente eso lo vamos a ver bien en detalle después con la doctora. Las bajas de peso en estos casos que se logran son mayores que con la manga gástrica y son generalmente, logran hasta el 70% del exceso de peso en los pacientes. Una vez que se someten a esta cirugía, ¿qué pasa con los pacientes? Lo primero, ¿qué ocurre con la fertilidad? Obviamente, pacientes que sufren de obesidad, todos sabemos que generalmente cursan o se asocian a fenómenos de anovulación, que están asociados o no a fenómenos de insulina o resistencia. Y generalmente lo que se ve es que además, si se someten a estas pacientes a tratamiento de fertilidad, generalmente son malas respondedoras o no tienen una respuesta tan favorable como pacientes con índice de masa corporal normales. ¿Qué es lo que se ve en general? Que cualquier persona, cualquier mujer que baje de peso, independientemente de la razón, sea técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas, pero que logra una baja de peso, va a mejorar ambas cosas. Mejora ovulación y mejora también la respuesta a tratamiento de fertilidad. Una vez que una paciente se ha realizado algún tipo de procedimiento bariátrico, la verdad es que no tiene ninguna parte de indicación de realizar una fertilización in vitro si es que mantiene o persiste la condición de infertilidad. A pesar de estar o haber iniciado la ovulación. O si es que tiene una indicación obviamente por otra causa como por fenómenos obstructivos. En general, las pacientes que se operan, se han visto que aumentan las tasas de embarazo. Comparadas con la población general. Y eso principalmente ¿por qué? Por dos razones. Uno, por la baja de peso. Y dos, porque generalmente hay pacientes que dejan de controlarse con método anticonceptivo o que efectivamente el método anticonceptivo ya no está siendo tan eficiente. Y este punto es bien importante. En general, las pacientes con cirugías bariátricas que son restrictivas, la verdad es que no tienen prácticamente contraindicación de ningún método anticonceptivo y los anticonceptivos orales siguen siendo igual de efectivos. Pero aquellas pacientes que tienen cirugías bariátricas que son mal absortidas, la verdad es que tienen una contraindicación relativa del uso de anticonceptivos orales. Por lo tanto, en este grupo de pacientes se deberían indicar métodos anticonceptivos que no fueran anticonceptivos orales. Son, y se consideran del grupo 3 de la OMS, como grupo de categoría 3 de elegibilidad de anticoncepción. Por lo tanto, pensar en parche, inyectable o anticonceptivos de depósito. Vamos a ver una de las primeras preguntas que afloran los pacientes una vez que se sometan a una cirugía bariátrica. Efectivamente, cuando una paciente tiene una cirugía bariátrica, la mejor consejería que se debería dar es que ojalá no se embarace dentro del periodo de baja de peso más acelerado. Y eso generalmente son los primeros 12 meses. Y se recomienda por lo menos entre 12 y 18 meses. ¿Para qué? Para poder llegar a una baja de peso lo más adecuada posible. De esa forma, una paciente que es obesa, no se embaraza obesa, sino que se termina embarazando con un índice de masa corporal bastante más adecuado, por lo menos con un sobrepeso. Y no en estado de obesidad. En donde todas las condiciones van a mejorar. Y por otro lado, también se recomienda que no se embaracen en ese periodo, principalmente por el efecto teórico, o el efecto del etéreo teórico que puede tener todos los déficits nutricionales que se pueden asociar justamente en este periodo de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si llega la paciente a la consulta que resulta que efectivamente se embarazó antes de este periodo? La verdad es que lo primero que hay que hacer es tranquilizarla, porque hasta el momento toda la evidencia que tenemos es que los resultados tanto maternos como fetales son favorables y no se ha visto necesariamente una mayor tasa de complicaciones maternas ni fetales. ¿Qué es lo que ocurre con los resultados perinatales en globo? En general, los estudios observacionales que hay demuestran que el tiempo de concepción post-cirugía no afecta ni lo obstétrico, como digo, en los resultados perinatales. En esta serie de 52 pacientes que fueron sometidas con una cirugía mal absortiva, la verdad es que se comparó en distintos grupos. Separaron grupos a los 18 meses, pacientes previos a los 18 meses y después a los 18 meses, y de la misma forma pacientes previos a los 12 meses y después de los 12 meses. Y la verdad es que no lograron encontrar diferencias significativas ni en restricción de crecimiento, ni en parto prematuro, ni en rotura prematura de membranas, tampoco en diabetes intracional, síndrome hipertensivo, tasas de cesáreas, ni en regar bajo, ni tampoco mal formación. Por lo tanto, la verdad es que esa es una primera información que hay que entregar a los pacientes. Lo otro que va a decir, pucha, probablemente me embaracé y se perdió mi cirugía, no voy a poder bajar de peso como debería o claramente voy a subir de peso. Porque obviamente una mujer que se embaraza ya no va a mantener la misma tasa de baja de peso, sino que claramente se estabiliza o tiende a aumentar un poco de peso. Por lo tanto, lo que hay que dejar en claro es que eso no ocurre. Si bien es cierto, la información que tenemos hasta el momento es limitada. Lo que tenemos, la verdad es que no logra demostrar que hay, o sea, no hay efectos deleterios en lo que es la baja de peso con respecto a los pacientes que no fueron sometidas a cirugía. Es así como en este primer trabajo logra comparar a pacientes que se embarazaron justamente dentro del primer año. Y la verdad es que finalmente, esta es... Acá. El primero, vamos a ver la baja de peso que se produce durante el embarazo. La verdad es que si bien es cierto, los resultados son un poco controversiales, el trabajo que mejor logra demostrar esto es justamente un trabajo de un grupo de pacientes que se logra embarazar antes de los primeros 12 meses. Por lo tanto, se operan y se embarazan justamente en el periodo acelerado de baja de peso. Y obviamente, las pacientes que se embarazan en este periodo de tiempo suben menos de peso durante el embarazo. Y eso sigue significativo. Comparan, y el grupo que se operó o las pacientes con cirugía bariátrica tienen en promedio un incremento de peso durante el embarazo de 1,8 kilos versus los casi 16 kilos que tienen las pacientes que no fueron sometidas a la cirugía bariátrica. Y, por otro lado, tienen menor pérdida de peso posparto. Es así como posparto las pacientes que fueron sometidas a cirugía bariátrica durante el primer año bajan solamente 6,4 kilos en promedio comparado con los pacientes que tienen más de 12 meses que tuvieron baja de peso de hasta cercano a los 10 kilos en promedio. Por lo tanto, este trabajo si no es cierto es como el único que logra demostrar la baja de peso durante el embarazo logra demostrar de que la tasa o el incremento de peso no es significativamente más bajo y por otro lado tienden a bajar menos de peso. Por lo tanto, hay un efecto en ese grupo de pacientes. Ahora, cuando comparamos la baja de peso a largo plazo la verdad es que no son tan significativos. En este grupo de pacientes en donde compara también a los 12 meses la verdad es que logra demostrar que no hay un efecto significativo en la baja de peso. En aquellos grupos de pacientes que se embarazaron y tuvieron una concepción antes de los 12 meses después de la cirugía logran finalmente a largo plazo bajas de peso de hasta 45 kilos comparados con aquellos pacientes que se embarazaron después del año y que lograron bajas de peso a largo plazo de hasta 51 kilos logrando índices de masa corporales que tampoco fueron significativamente diferentes. En el grupo de pacientes que se embarazaron en forma precoz 33 de índice de masa corporal promedio versus el 31 de aquellos pacientes que se embarazaron después del año. Este es otro trabajo que logra demostrar un poco lo mismo a largo plazo no hay un efecto del hilerio por lo menos significativo y este este trabajo compara a pacientes que se embarazan dentro de los 30 primeros meses versus aquellos pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica y no se embarazaron. Por lo tanto hace la diferencia en los pacientes que tienen embarazo post cirugía versus de las que nunca se embarazan. y la verdad es que las pacientes que se embarazaron tuvieron su primer embarazo alrededor de los 11 meses en promedio y bajan o logran tener un porcentaje de baja de peso o de exceso de peso cercana al 70% que es muy similar a aquel grupo de pacientes que nunca se embarazó post cirugía. Por lo tanto a largo plazo se logran bajas de peso significativas y además también se logra bajar el porcentaje o tener una baja de peso importante en ambos grupos de pacientes. Por lo tanto hay que decirle a la paciente que efectivamente no va a hacer una cirugía fallida. Desde el punto de vista de resultados perinatales efectivamente hay que definir contra qué vamos a comparar. Si nosotros comparamos a aquellas pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica y están embarazadas y las comparamos con la población general probablemente no vamos a tener tanta mejoría. Pero si comparamos a este grupo de pacientes con las mismas pacientes obesas o con el mismo índice de masa corporal que tenían previo a la cirugía probablemente sí vamos a lograr demostrar que hay efectos beneficiosos prácticamente en todos los outcomes que se miden. Por lo tanto después de una cirugía bariátrica muchos de los resultados adversos que se ven en pacientes obesos se tienden a minimizar o pasan a ser equiparables a la población general una vez que se someten a la cirugía bariátrica. Con el tema del aborto la verdad es que ahí no logra no logramos tener por lo menos hasta el momento una evidencia que logre demostrar que hay un impacto real. Si bien es cierto aquellos pacientes que tienen baja de peso no sometidos a la cirugía bariátrica logran disminuir la tasa de aborto por lo menos la evidencia hasta el momento en pacientes sometidos a la cirugía bariátrica no logran mejorar eso. Pero eso principalmente dado por qué porque tenemos solamente o series de casos que son muy pocas y no logran tener una significancia estadística. Pero teóricamente debería haber una disminución en la baja de peso. Probablemente uno de los impactos más importantes tiene que ver con las enfermedades metabólicas y es así como la diabetes gestacional demuestra consistentemente que hay una menor tasa de diabetes gestacional en pacientes que fueron sometidas a cirugía bariátrica versus pacientes que no fueron operadas. Acá hay dos trabajos y uno de ellos es muy interesante. En el primero se compara a aquellos pacientes que se embarazaron con controles que no se operaron que tuvieron igual índice de masa corporal que las pacientes previo a la cirugía. Y en este grupo de pacientes logran demostrar que efectivamente hay menor tasa de diabetes gestacional. Dos versus un 7% que tienen las pacientes que no fueron obesas y que no se operaron. Pero en el segundo trabajo que es bien interesante hace una comparación en la misma paciente. O sea una paciente que tiene un embarazo siendo esa que después se opera y se vuelve a embarazar. Y la verdad es que en este grupo de pacientes sigue siendo menor la incidencia de diabetes gestacional a pesar de que los embarazos en este grupo de pacientes por cirugía fueron el paciente más añosa. Y es así como se comparan 500 embarazos por cirugía bariátrica versus 300 embarazos por cirugía bariátrica y logramos tener incidencias de 11% de diabetes gestacional versus 17. Como digo algunos de ellos varios años después o varios años más de por medio sabiendo que la edad de la paciente pasa a ser un factor importante con respecto al aumento de la tasa de diabetes gestacional. Con respecto a la diabetes mellitus también tiene un impacto y es así como pacientes que tenían el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 previo a la cirugía posterior a la cirugía sobre todo a las cirugías malas tortidas logran llegar a estar eudicénicos y es más muchas de estas pacientes que se embarazan logran mantener el estado glicémico aún durante el embarazo por lo tanto es un punto muy importante por otro lado es importante saber que aquellas pacientes que fueron operadas y que llegan a tener diabetes gestacional la verdad es que no se ha visto que hayan diferencias con respecto a los resultados a pacientes que tengan diabetes gestacional y que no han sido operadas y la verdad es que no sabemos si es que el tipo de cirugía bariátrica tiene algún impacto con respecto a los resultados en diabetes gestacional y embarazo con respecto a los resultados prenatales ¿qué es lo que pasa con la preeclampsia? la verdad es que la mayoría de las revisiones y de las series de casos logran reportar que hay menor incidencia de preeclampsia comparada con pacientes obesas pero comparando con la población general la verdad es que las tasas son prácticamente iguales no logra disminuir en ese sentido parto prematuro en este en este ítem las pacientes que fueron sometidas a cirugía bariátrica la verdad es que logran solamente disminuir aquellas prematuras y atroquímicas que fueran asociadas a la obesidad ¿ya? solamente ese grupo pero el resto de causas de parto prematuro no se ha visto que tengan un efecto disminuyendo la tasa de parto prematuro peso nacimiento hay hay una hay cambios con respecto a eso y hay resultados que cambian efectivamente una incidencia que está mayor asociada a la obesidad son los bebés grandes para la edad gestacional obviamente asociados al contexto de diabetes gestacional y a este estado de alteración metabólica que se da durante el balazo en las obesas y logra en este grupo de pacientes disminuir la incidencia de fetos grandes para la edad gestacional con respecto con respecto a restricción de crecimiento la verdad si es que acá logramos hacer una diferencia entre una restricción hipóxica versus verés pequeños para la edad gestacional pacientes que han sido sometidos a la cirugía bariátrica solo logran determinar una mayor incidencia en pequeños para la edad gestacional pero no logra haber una relación con restricciones ni de edad hipóxica pero si hay menores pesos al momento de nacer en aquellos que fueron sometidos a una cirugía bariátrica con respecto a la cesárea la verdad es que la tasa de cesárea en este grupo de pacientes tiene una mayor tasa eso lo logran explicar principalmente a que muchas de estas pacientes probablemente ya tuvieron un embarazo previo con una cesárea previa cuando fueron obesa por lo tanto parten con un hándicap que es una cesárea previa por lo tanto en general cuando se compara con las pacientes obesas tiende a haber una disminución de la tasa de cesárea pero al compararlos con la población en general siguen teniendo una mayor tasa de cesárea y con respecto a la morbilidad perinatal pacientes que se embarazan posterior a la cirugía bariátrica no hay diferencia en ni en la pervasco ni en la incidencia de neoconio ni en la mortalidad perinatal ni tampoco en el contexto de malformaciones congénitas que se pensó que desde el punto de vista teórico como hay muchas veces déficit de folatos de por medio por la mala absorción se iba a aumentar la incidencia de malformaciones del tubo neural pero la verdad es que este pequeño o discreto aumento que no es significativo no se mantiene como dentro de no significativo principalmente porque se disminuyen las malformaciones que se han asociado a la obesidad ¿ya? bueno estas son guías que están del año 2009 la ECOG tiene una guía de manejo de pacientes con cirugía bariátrica que lo va a revisar más en detalle la doctora y finalmente ¿qué es lo que vamos a ver como complicaciones asociadas a la cirugía bariátrica? tenemos algunas complicaciones metabólicas y tenemos un fenómeno que se da que es la ecoglicemia hiperinsulínica post-candial y esto dotado a un fenómeno principalmente que se da un fenómeno de nepertrofia de los bilotes de células pancreáticas que muchas veces con esta baja de peso tan acelerada no se logran involucionar en forma adecuada por lo tanto frente a ingestas calóricas tienden a tener una respuesta un poco más exagerada lo que tiene que ver también un fenómeno asociado al fenómeno del dumping tardío tenemos el fenómeno del síndrome de dumping precoz que este fenómeno se da principalmente asociado a aquellas ingestas importantes de nutrientes hiperosmolares que pasan al intestino rápidamente y producen un vaciamiento del líquido llevándolo hacia al intestino y de esa forma van a provocar pos ingesta en forma precoz dentro de los primeros 10 a 30 minutos síntomas principalmente vasomotores dolor abdominal náuseas vómitos diarrea esto lo vamos a ver bien frecuentemente en aquellos pacientes que tienen cirugía bariátrica y que nosotros se nos olvidó y la mandamos a hacer por ejemplo la de sobrecarga glucosa por ejemplo de la misma forma tenemos el cuadro que es el ambiente tardío que se da horas después y se da principalmente con una respuesta hiperinsulinémica y lo que vamos a ver es finalmente una hipoglicemia y la sintomatología típica de la hipoglicemia este es un punto importante a destacar si bien es cierto este reservorio que tenemos en aquellos pacientes tanto con cirugía restrictiva como en cirugía mixta tienden a haber mayores tasas de úlceras pépticas y perforación gástrica o del reservorio que queda y esto sobre todo en el periodo perperio sobre todo asociado al manejo de antiinflamatorios postparto por lo tanto a este grupo de pacientes que eso debería ser uno o aumentar la 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 administración o indicación de medicamentos derivados de la morfina o utilizar protectores gástricos siempre mientras se esté ocupando el el uso de antiinflamatorios como complicaciones quirúrgicas lo que vamos a ver es obstrucción intestinal que generalmente se ven dentro de los primeros años posquirúrgicos pero se han descrito hasta en algunos casos hasta nueve años posteriores a la cirugía y que tienen distintas causas la más frecuente es una inyección interna pero pueden haber también vólvulos o imaginaciones intestinales del grupo de pacientes que tienen mayores complicaciones principalmente está las pacientes que tienen bifas gástricos y principalmente que fueron cirugías laparoscópicas y eso principalmente por las calidades que quedan el fenómeno que se da es que una vez que el el útero crece y aumenta las asas de intestino tienden a subir y tienden a estar más en contacto con estas calidades que quedan y tienden a esniarse por eso se da más ese fenómeno lo más complejo de esto es que en general el diagnóstico tiende a ser tardío ¿por qué? porque generalmente partes con cuadros de dolor que se empiezan a asociar a fenómenos propios del embarazo pueden aparecer fenómenos de vómitos que tienden uno a asociarlos también que pudieran estar en contexto de embarazo se asocian más a reflujo que tiende uno a decir que entre el trimestre van a dar más y la verdad es que también como fenómenos de respuesta inflamatoria asociados a este estrés se pueden presentar contracciones y uno tiende a pensar que va más por el área auténtica en la complicación y muchas veces demora el diagnóstico y es así como hay descrito por lo menos dos muertes maternas asociadas a muerte normalmente en maternas estatales asociadas a complicaciones posquirúrgicas en pacientes embarazados con traipas gástrico laparoscópico y eso ¿por qué? porque el diagnóstico fue tardío y generalmente la recomendación es realizar estudio de imágenes si bien es cierto hay protocolos que plantean la posibilidad de realizar escala en este grupo de pacientes teniendo la posibilidad a lo mejor de realizar una resonancia y obviamente una evaluación por el cirujano digestivo por lo tanto es importante tener en este contexto en una paciente con cirugía bariátrica sobre todo del tipo malabsorptiva una alta tasa de sospecha como resumen obviamente nos damos cuenta que no da lo mismo qué tipo de cirugía se sometió la paciente para bueno y ahí lo vamos a dar bien con la doctora para ver qué tipo de suplementación necesitamos dar o qué tipo de alimentación tenemos que dar y de la misma forma para poder dar nosotros el tipo de consejería durante el embarazo y el posparto el adecuado uso de métodos anticonceptivos por cirugía bariátrica según el tipo de cirugía obviamente es fundamental para evitar la tasa de embarazo no deseado o para poder lograr este periodo de ventana que queremos más adecuado que es de 12 meses a 18 meses y hay que recordar que no se recomienda el uso de anticonceptivos varales en pacientes que tienen cirugía bariátrica malabsorptiva por otro lado hay que tener el concepto de que la cirugía bariátrica mejora los resultados perinatales comparado siempre con pacientes obesas una adecuada evaluación nutricional preconcepcional es fundamental y si no se realiza partir durante el primer trimestre con la evaluación y después ir repitiendolo así como se aconseja en las guías de manejo pacientes con cirugía bariátrica el control y manejo de los micronutrientes en todos los trimestres de embarazo que es lo que vamos a ver con la doctora como enseñanza también no realizar pruebas de tolerancia de glucosa orales a pacientes que tienen cirugía bariátrica si bien es cierto hay algunas que pueden tolerarlo la recomendación es no realizarlo o sea nunca en pacientes con cirugía malabsorptiva la verdad es que en general no realizarlo aunque tengan solamente cirugía restrictiva y obviamente alta sospecha de complicación quirúrgica en aquellos pacientes que tienen o se presentan embarazadas con un abdomen agudo y que tienen como antecedentes la cirugía bariátrica de hormigas eso doctora bueno ahora vamos a ver lo que es un poco lo que es la evaluación prenatal nutricional y la suplementación en aquellos grupos de pacientes sometidos a cirugía bariátrica y la suplement range vamos a ver en los lugares mucho para你们 especialmente las cosas Cookie una buena jedna pasión que la energía teiłhuh muchas veces vamos a ver , y la Tuareza que la niña que la Marina totuenta en todos lados demonios aré La Scriptés que según la magicallya me corresponde comentarles algo sobre dieta y suplementación nutricional. A propósito de lo que dijo el doctor Marchando Ben respecto a que los huesos están muy profundos, recuerdo el comentario de una paciente mía operada que cuando bajó de peso y llegó a la consulta y me dijo, doctora, me aparecieron los huesos y mi marido me dijo, que increíble, yo creí que tú eras un ser invertebrado. Así que, bueno, desde un punto de vista de la suplementación y la dieta que hay que hacer con una paciente con cirugía, es importante, tal como lo mostró el doctor, saber qué tipo de técnicas se utilizó para poder inferir cuáles van a ser los déficits que se pueden crear. En Chile, la principal técnica hoy y desde hace varios años es la gastrointomía en manga, porque es una técnica fácil de realizar y que ha dado en general buenos resultados y se asume que tiene menos complicaciones nutricionales a largo plazo. El bypass, van a seguir viendo pacientes con bypass a pesar de que se hace cada día menos y la banda, nosotros la tenemos abandonada y en Chile yo creo que hace por lo menos 5 años que no se hace banda y un porcentaje muy alto de banda hoy día está con manga, porque se les ha retirado la banda por tremendas complicaciones esofágicas y por ganancia de peso también y hoy en día están con manga. Probablemente lo que más van a ver ustedes son pacientes con gastrointomía en manga. Ahora, cuando uno ve las alteraciones restrictivas o malabsorptivas que suceden en esta cirugía, claramente hay que primero mirar qué pasa en la fisiología normal. Y en la fisiología normal, como ustedes ven en esta diapositiva, dibujo, tenemos un estómago en que su rol nutricional fuera de mezclar los alimentos es contener una acidez gástrica que influye en la absorción de algunos nutrientes y además tener presencia, especialmente en el acto, de factor intrínseco que es el ligante de la vitamina B12 para que se pueda absorber después al final del hilo. Por lo tanto, es una de las complicaciones que vamos a ver. Si ustedes se fijan, en el duodeno tenemos la absorción de calcio principalmente, magnesio y fierro y en el yeyuno vamos a tener vitaminas liposolubles como la vitamina D, que es importante, la A y acá las hidrosolubles como la tiamina, que también es una de las cosas que vemos, y el fólico y la B12 como les nombré. Por otro lado, otro de los déficits que se ve de macronutrientes en estas pacientes que son de proteína y que también se absorben en esta zona. Por lo tanto, si uno observa esta imagen, se puede dar cuenta inmediatamente que en el bypass gástrico, que se define como mala absorptiva, vamos a tener falta de esto y claramente vamos a tener déficit B12 como una de las alteraciones principales. El bypass gástrico se va y pasea gran parte, o sea, saca el estómago, se va y pasea todo el duodeno, gran parte del yeyuno y el alimento entra directo acá. Por lo tanto, la absorción de calcio y fierro también está tremendamente comprometida. No así en la gastrotomía en manga, pero en la gastrotomía en manga vamos a tener déficit B12 con cierta frecuencia. Ahora, entonces, ¿cuáles son las deficiencias nutricionales por cirugía bariátrica? Obviamente dentro de las causas no solo está la modificación anatómica que ustedes están viendo. Cuando una paciente se hace cirugía bariátrica también tiene una ingesta deficiente completa, calórica y en todos sus nutrientes, tiene una suplementación inadecuada en muchos casos por desconocimiento de la persona que se le indica o por una falta de herencia de indicaciones que no es menor. En los estudios que se han publicado muestran que menos del 50% de las pacientes continúa su suplementación vitamínica y de micronutrientes a lo largo del tiempo, a pesar de que uno antes de la cirugía insiste en decirle usted va a requerir vitaminas de por vida. Apenas puede, se le olvida y listo. Nunca no. Ahora, tiene que ver con la personalidad de las pacientes que estamos operando, que son poco adherentes a los controles y a las indicaciones que uno le da. Ahora, claramente dentro de los macronutrientes lo que más déficit se observa es proteínas, porque las proteínas significan comer, si uno las va a comer de nutrientes, carnes y pescado, pollo, y las proteínas causan mucha sensación de saciedad, especialmente la carne que además aporta el fierro, y la paciente las evita, porque le significa comer muy lento, demorarse, y por supuesto que cuesta que adquieran esa costumbre, por lo tanto la evitan y comen cosas que son más fáciles de tragar. Y, por otro lado, en los micronutrientes, tal como les nombré, básicamente el hierro, la B12, el calcio, la vitamina D y el zinc. Hay alteración de algunos otros micronutrientes óleo, elementos que les mostré, pero en general son menos frecuentes y son absolutamente subclínicas. Hay que considerar otro punto también. Estas pacientes, en muchos casos, y los estudios lo han publicado, llegan deficitarias a la cirugía. Cuando uno les mide B12, vitamina D, calcio, previo a la cirugía, ya un porcentaje muy alto tiene déficit. Por lo tanto, se agrega después el déficit postquirúrgico. De hecho, se ha planteado en algunas de las guías, controlar estas vitaminas previo a la cirugía, para poder incluso empezar a reponerlas desde antes de la cirugía en estas pacientes. Y generalmente es porque, a pesar de ser obesas y tener una gran ingesta calórica, tienen una muy mala alimentación de calidad, ¿ya? Falta de calidad. Entonces, desde un punto de vista nutricional, en este cuadro ustedes pueden ver las vitaminas que generalmente son deficitarias y las distintas cirugías que tenemos. Y si la paciente, porque esto es lo más común, está con una dieta ya un poquito aceptable, ya varios meses postcirugía, porque al principio las dietas son de 400 a 800 calorías. Pero después de varios meses postcirugía, está con una dieta más completa, igual vamos a tener que suplementarla. En el caso de manga, se asume que con un multivitamínico, en algunos casos sería suficiente, pero en la mayoría de los bypass vamos a necesitar suplementación con los distintos micronutrientes en forma más significativa. ¿Qué pasa a nivel de la embarazada con estos déficits? Porque nos va a llegar una paciente embarazada que obviamente no asistió a los controles, no se tomó las vitaminas, no pidió consejo preconcepcional y va a llegar en estas condiciones los déficits, a pesar de que en realidad el ser humano es bastante, ¿cómo se diría?, resistente a todas estas cosas, porque tal como dices, no hay muchas complicaciones a nivel de los bebés, digamos de los partos cuando nacen o en el embarazo, sí efectivamente se puede ver todas estas complicaciones que ustedes ven acá con los distintos déficits de las vitaminas y que no son menores como tener una preeclampsia o favorecer el parto prematuro, defectos del tubo neural, que eso ustedes los conocen. Entonces, las recomendaciones de monitorización que dan las guías de ginecología obstetrista y también las de cirugía para la obesidad y de la Asociación de Autocrinólogos Americanos, que están publicadas en 2009, son realizar un monitoreo al inicio de la gestación y luego trimestral en estas pacientes y ¿qué monitoreo? Básicamente controlar los niveles séricos de hierro, ferritina, B12, folato, medirlo, calcio y vitamina D. Ahora, por supuesto que esta es la recomendación para embarazada, pero el ideal es que uno eso lo pueda hacer antes de que la paciente se embarace. Cuando la paciente va a pedir hora para orientarse respecto a quedar embarazada, teniendo la historia de una cirugía bariátrica, antes hay que hacer todo esto porque la idea es cubrir los déficits antes de que quede embarazada. Ahora, ¿cómo se cubren esos déficits? La verdad es que al igual que los estudios que mostró el doctor Manchang, todas las opiniones son de grupos de expertos, de revisiones de casos observacionales, no hay trabajos realmente randomizados, controlados, y hay muchos de los trabajos que no se pueden hacer por ética, no podemos dejar a una paciente con déficit y observar qué está pasando, no está 100% claro y no hay un consenso claro de cómo realmente suplementar a la paciente. Se sugiere y las guías no son todas coherentes, por lo tanto hay varias opiniones respecto a esto. Se sugiere que en general usemos un multivitamínico uno o dos al día para suplementar a las pacientes. Yo les puse algunas lecciones que ustedes usan habitualmente supradicta natal o similar porque estudié las composiciones. Con esto, en el caso de la gastectomía en manga, si yo no detecto déficit específico de las otras vitaminas, debiera lavanda y la manga en general funcionar bastante bien con esta suplementación. En el caso del Bypass no y necesitamos agregar el resto. El calcio, también hay que suplementarlo en las mangas, tocas. 1.200 o 1.000 miligramos se recomienda y se recomienda usar citrato de calcio porque por falta de la acidez gástrica, el gluconato y el carbonato, que es el clásico, el caldeo, los otros que usan como muy comunes, no se absorbe tan bien. Por lo tanto, el ideal es usar una fórmula de citrato que hasta hace pocos años en Chile no teníamos, teníamos solo el otro, pero ya existen algunas formulaciones de citrato. Yo no tengo ningún compromiso con ningún laboratorio, por si acaso, pero solo para que tengan la idea, existen algunas formulaciones de citrato en el mercado que se pueden usar para cubrir la dosis, por lo menos se necesitan dos comprimidos al día. La vitamina D, que la podemos medir hoy día, se sugiere mantener niveles sobre 30. Ustedes saben que se considera óptimo sobre 32. Sobre 30 de todas maneras, a pesar de que cuando ustedes lean el rango de referencia a vitamina D que aparece, dice que hasta 22 está bien. Pero se ha reconocido en otro estudio que lo óptimo es estar cerca de 30 o más. Y para eso, se recomiendan dosis, y aquí también hay ciertas controversias en las dosis que recomiendan, algunos parten que de 400, otros autores dicen 800, esto lo saqué del Nutritional Review, y plantean de 800.000 unidades internacionales para suplementar, que no es lo mismo que tratar un déficit. Si la paciente está en déficit, le medí los niveles y está en déficit, yo debiera subir un poco la dosis, y se recomienda no pasar de 4.000 unidades internacionales al día, y hay estudios que plantean que no sería bueno en el embarazo dar cargas de vitamina D que usamos nosotros normalmente en la etapa preconcepcional para llevarlas a un valor de B12 bueno, utilizamos cargas de 100.000 unidades de vitamina D cada dos semanas, o de 50.000 unidades de vitamina D semanal. Por lo tanto, en el embarazo se sugiere no usar esas grandes dosis, porque no está claro qué efectos podrían tener, y si tiene efectos del etéreo en el feto, pero sí se puede llegar a esas dosis en forma segura. Respecto, existen cápsulas y en gotas. Respecto al ácido fólico, bueno, ustedes todos suplementan a las pacientes con ácido fólico, también hay guías que plantean 0.4, 0.8 para suplementar, y hasta 4 o 5 miligramos si la paciente tiene historia de haber hecho un defecto de tubo neural. Ahora, en este tema hay cierta controversia actual, porque en Chile las harinas están fortificadas con ácido fólico, y aunque la mayoría de estos pacientes digan a veces que no comen, no es verdad, comen, ya, y en general hay estudios que no los traje ahora porque no me lo alcanzó a mandar la persona que ha trabajado en esto, que muestran que tener pacientes con valores suprafisiológicos, que en Chile en general, a diferencia de otras partes del mundo, no tenemos tanto déficit de B12 en la población en general, distinto en la cirugía bariátrica de bypass cástrico que le vamos a suplementar, pero que debiéramos empezar a medir ácido fólico en las pacientes para no suplementarla en exceso y hacer niveles suprafisiológicos, porque se dice que eso también igual a la larga podría tener efecto deleterio en el feto y que en el feto a futuro teorías que se están manejando podría favorecer el síndrome metabólico y hay algunas alteraciones de ese tipo. Pero como para tenerlo en una alerta. Ahora, el hierro de todas maneras es una de las complicaciones más frecuentes en estas pacientes y porque tal como les dije tienen un déficit de absorción y además tienen una muy baja ingesta. Por lo tanto, las pacientes con cirugía deben suplementarse con hierro. La recomendación de suplementación es de 45 a 60 miligramos que el supradimple natal tiene 60 miligramos de fierro elemental. Estoy hablando de hierro elemental. Ahora, si la paciente está en déficit y está con anemia que ustedes hicieron en el hallazgo en el monitoreo, ya deberían suplementarla por una dosis mayor y los fármacos que tienen fierro en dosis mayor son compuestos de fierro, no los polivitamínicos, que tienen alrededor de 100 gramos de miligramos de hierro elemental. ¿Ya? Ahora, el aporte de hierro endovenoso porque cuando uno tiene un déficit franco en las pacientes, darle fierro oral en este contexto de la mala absorción muchas veces no logra llevar a niveles aceptables y prácticamente hay pacientes que simplemente no se nota que uno aportó nada porque no absorben prácticamente nada, es necesario usar fierro endovenoso. Y hay pacientes con bypass en que uno tiene cada ciertos meses ponerle una dose endovenoso para sostener los niveles de ferritina y el hemograma. No se recomienda que uno mida los valores y que solo en casos que realmente sea estrictamente necesario por la anemia que está viviendo esa embarazada se suplemente con hierro endovenoso. Y ojalá en el segundo o tercer trimestre, no en el primer trimestre. Y por eso es que es tan importante detectar lo preconcepcional porque la idea es pasarle el fierro endovenoso si es necesario en forma preconcepcional. Por otro lado, hoy día les comento que en la clínica, por lo menos en la clínica tenemos el clásico Benofer, pero llegó un nuevo fierro que es el Feringek que se relaciona con menos efectos secundarios de alergia que puede dar reacciones anafilácticas o alergia que da el Benofer. Pero el Feringek no está estudiado en embarazo, no se sabe, por lo tanto estamos ahí que no es llegar y usarlo. Ya, solo en caso estrictamente necesario una anemia severa de la embarazada. Ahora, respecto a la vitamina B12, la B12 también es una vitamina que falla la absorción en el caso especialmente de la bypass gástrico. Ustedes saben la B12 es una vitamina que al ser liposoluble tenemos gran, supuestamente si estamos bien alimentados de productos animales, vamos a tener reservas de B12 significativas y muchas veces se dice que estas reservas pueden durar hasta 5 años, por eso que las pacientes vegetarianas se demora en notarse en qué minuto hacen anemia megaloblástica por déficit de B12. Pero, nuestra experiencia ya sea porque las pacientes venían con déficit antes es que nosotros muchas veces el déficit lo vemos a los 3 o los 4 meses de la B12. Nosotros tenemos protocolo de regla medirle al año la B12 a los pacientes con manca o con bypass y nos encontramos con sorpresa de que la manca también tiene un porcentaje importante de pacientes con déficit de B12. En general, la manca responde mejor a la B12 oral cuando los pacientes decían empezar a tomar 12 oral o neurovienta que el bypass que no responde y claramente tiene que ser por vía intramuscular o sublingual. hasta hace poco en Chile no existían fórmulas sublinguales que entren directo en la mucosa pero ya llegaron algunas cápsulas pero son tipo naturales que no están de farmacia que uno no tiene muy claro si realmente tiene la dosis que dice pero si en Estados Unidos se compran fórmulas de sublingual y la recomendación es cápsulas sublinguales diarias o mil intramuscular mensual que jamás lo usamos esa es la recomendación nosotros si usamos mensual usamos dosis de 5 mil o 10 mil cada 3 meses o cada 6 meses o según necesidad de acuerdo a los monitoreos que vamos haciendo la tiamina generalmente está incluida cuando uno hace esta suplementación así que a no ser que la paciente presente mucho vómito y está en riesgo de hacer déficit de tiamina como para suplementarla específicamente con tiamina endovenosa no es algo que uno suplemente extra lo mismo los otros déficit de zinc magnesio y otros oligoelementos cobre se asume que en un multivitamínico yo le voy a estar dando lo necesario y lo suficiente para que se absorba solo si clínicamente hay un cuadro que nos sugiere por ejemplo una anemia que no mejora ni con B12 ni con hierro y que uno le llama la atención metablástica puede hacer raro un déficit de cobre pero son casos bien excepcionales ¿qué hacemos nosotros en la práctica? un poco para contarles qué hacemos habitualmente le damos un multivitamínico cuando no vienen ya con el multivitamínico de obstetra citrato y calcio en doble dosis al día B12 según los niveles que monitoricemos hierro según el déficit y folato se recomienda medir y evitar valores suprafisiológicos a pesar de que claramente por lo que las recomendaciones generales son suplementar antes del embarazo y durante aunque algunos plantean ¿hasta cuánto tiempo suplementa folato usted en pos concepción? o sea ¿todo el embarazo? 12 semanas 12 semanas ¿verdad? ya eso es lo que se recomienda uno ve a la paciente que toma folato por dos años tres años antes de embarazarse y dice ¿tanto folato? entonces eso es lo que hacemos en general con estas pacientes respecto a la suplementación ahora ¿qué hacemos desde el punto de vista del manejo dietético de estas pacientes? estas pacientes pueden o llegar operadas pero obesas porque recuperaron el peso que lamentablemente existe un porcentaje significativo que lo hacen puede llegar con sobrepeso o puede llegar completamente normal o desnutrida tenemos toda la alternativa ahora ¿se recomienda un alza de peso habitual en lo habitual de la mujer embarazada estas son las recomendaciones de alzas de peso que se sugieren hay algunas discrepancias la guía en Chile pone que el normo peso deberá de 10 a 13 y hay internacionales que hablan hasta 16 kilos en una mujer que partió con un peso normal esto habitualmente se asume que es seguro que una paciente o esa que el feto va a crecer absolutamente bien se engorda 5 a 6 kilos y no más para esto uno y decidir la dieta obviamente que para decidir la dieta uno primero evalúa en qué está la paciente sin normal o sobrepeso y de esa forma partir restringiendo las calorías si es necesario en la paciente que está normal al empezar se recomienda una ingesta calórica de 30 a 30 calorías a 35 calorías por kilo de peso pero hay que recordar que el aumento de requerimientos calóricos sabemos que el embarazo es una condición fisiológica de aumento de los requerimientos nutricionales y desde el punto de vista calórico pero no es tan significativo como uno pensaría y en el tercer trimestre se recomienda solo agregar 300 calorías extra a lo que sería el basal del aporte calórico que uno tiene que dar y a la lactanza un poco más ahora por lo tanto no es que haya que dar dietas hipercalóricas a las pacientes después en el caso de los hidratos carbonos tiene que ser alrededor de un 45 o 55% de las calorías totales y se recomienda no dar menos de 170 gramos de hidrato carbono al día y que eso nos ayuda también a evitar la cetosis en estas pacientes las proteínas las recomendaciones son como las personas normal entre 0 y 8 a 1 gramo por kilo al día pero que idealmente no sea menos de 60 y se mueve entre 60 y 120 gramos de proteína al día no es fácil conseguir que una paciente post quirúrgica se coma esto pero existe la forma de suplementarla si fuera muy difícil dárselo o incrementar el uso de clara y huevo que es el gold standard de las proteínas y de esa forma lograr que la paciente alcance los requerimientos en el caso de las grasas o los lipios es la recomendación saludable para la población en general que no supere los 30 gramos de las calorías el 30% de las calorías totales y que obviamente hay una preferencia de los mono y poli insaturados y agregar fibra que uno de los temas que la mujer embarazada una de las cosas que se queja de la constipación por lo tanto es importante enfatizar el consumo de fibra el aporte calórico no deberá ser menor yo puse dietas mayores a 1400 calorías de todas maneras y es lo que se recomienda evitar la citosis hacer una dieta fraccionada porque las mujeres operadas tienen una poca capacidad para una ingesta por lo tanto la idea es fraccionar entre 5 y 6 comidas al día para esto hay que educar a la paciente y el ideal que esto se haga a través de un equipo multidisciplinario y tener una nutricionista que pueda apoyar a la paciente en hacer una dieta adecuada balanceada y con todas estas características ¿ya? por otro lado tal como se refirió el doctor por ningún motivo hay que realizar nosotros frecuente vemos pacientes operadas que llegan a la consulta y lo primero que yo les pregunto ¿y cómo te sentiste? ¡ay! casi me he morido ¡para! ya se siente realmente mal después de hacerle el teletransalucosa el vaciamiento gástrico rápido que tienen estas pacientes genera mucha sintomatología posterior y la verdad es que no es 100% escándalo la curva que vamos a tener por lo tanto la recomendación de diagnóstico que da la ADA la Asociación Americana de Diabetes la publicación que hizo en Obesity en 2013 es que nosotros hagamos el diagnóstico ya sea dos glicemias de ayuna que sea mayor de 100 en cualquier minuto en esta paciente va a ser diabetes si lo que hacemos habitualmente y les pedimos es que las pacientes se hagan un monitoreo capilar ¿cómo hacer el diagnóstico si no tengo el TTG? pido un monitoreo capilar hoy día el acceso a los glucómetros no es difícil por lo tanto se les enseña a usar el glucómetro y se les hace un monitoreo capilar postrandial durante una semana entre la 24 y 28 que si ustedes ya lo saben y si más del 20% de los valores está alterado se declara diabética gestacional ahora no conviene mandarla al laboratorio hacerse glicemias postrandiales porque no sirve una glicemia postrandial alterada es mejor solicitarle frente a un monitoreo y ver que está pasando las pacientes con factores de riesgo para diabetes gestacional o sea que sigue no pesa que tiene antecedentes familiares que hizo una diabetes gestacional en el embarazo anterior que tuvo un hijo macrosómico previo etc se recomienda hacer este monitoreo un poco anterior y sobre todo si uno tiene dudas o cree que está creciendo mucho el feto etc ustedes solo saben mejor que yo lo piden antes no se recomienda tampoco porque ustedes saben que a nivel internacional la FDA considera la hemoglobina glicosilada como un test diagnóstico de diabetes hoy en día eso no es en todas partes y el MINSAL en Chile no lo tiene en su guía porque básicamente la hemoglobina glicosilada no está estandarizada en todas partes y no tienen los kits estandarizados por lo tanto en Chile la hemoglobina glicosilada no se recomienda como diagnóstico a ningún paciente pero menos a la embarazada no está recomendada en ninguna parte del mundo porque no está estandarizado y por otro lado las mujeres aumentan su bolemia hacen anemia etc que no nos permite definir bien con una hemoglobina glicosilada que es el promedio de glucosa en el glóbulo rojo ¿ya? en resumen evitar el embarazo en los primeros 12 y 18 meses por cirugía tal como lo dijo Rubén pero tranquilizar a la mujer que se embaraza antes nosotros hoy día incluso tenemos la complicación de mujeres que se embarazan el día antes de la cirugía de verdad y tenemos el problema que se operan y estamos con protocolo de empezar a hacerle su unidad de ETA casi que antes de entrar a Barillón para poder evitar ese problema porque ya tenemos dos o tres pacientes que están embarazadas en el momento de la cirugía ¿ya? se recomienda el manejo con un equipo multidisciplinario con una nutricionista que ojalá sepa el tema evaluación y corrección de los déficits nutricionales idealmente preconcepcionales monitoreo nutricional pre y post embarazo para identificar las deficiencias de los micronutrientes que dijimos suplementar el embarazo con multivitamínico prenatal estándar más de lo necesario para cubrir los déficits encontrados en el monitoreo cubrir todos los déficits que uno encuentre y la dieta con aportes calóricos de acuerdo a los requerimientos en relación al peso inicial y a la ganancia de peso esperado que uno quiera muchas gracias y para los que tienen hambre una sugerencia el sur la manga se está quedando te digo yo con la elección y produce menos trastorno si pero a la larga te voy a dar mi opinión si puede si mira una discusión que nosotros tenemos con el equipo de cirugía bariátrica y con los estudios publicados mira si uno revisa la literatura la cirugía más efectiva en lograr el efecto a largo plazo a 20 años publicado en el estudio es el bypass gástrico definitivamente y en el tiempo a raíz de que la gastrotomía en manga es un procedimiento sencillo más sencillo de realizar y mostró buenos resultados la manga se creó para hacer una etapa previa a un bypass gástrico en un paciente obeso mórbido que era de alto riesgo quirúrgico para operarlo entonces como era de muy alto riesgo quirúrgico hacer un bypass era muy largo complicado entonces hacía una manca con eso se lo hace bajar un poco de peso y de ahí se le hacía el bypass para eso se creó inicialmente la manga cuando se dieron cuenta que había pacientes que bajaban mucho con la manga y que con eso entonces podían sostenerlo en el tiempo dije ¿por qué no le hacemos manga nomás a los pacientes? y se flexibilizó en Chile especialmente las indicaciones porque tal como tú dijiste las indicaciones internacionales son IMC sobre 40 o sobre 85 más comorbiliares hoy día operamos pacientes entre 30 y 35 y a mí me han llegado pacientes con IMC de 28 operadas de bypass fuera de la clínica por su entonces uno realmente pasó a ser una cirugía masiva y mirado en el tiempo cuando vemos a las pacientes y decidimos la cirugía al evaluar en el comité quirúrgico si prima el pensar que estoy operando una persona joven que va a someterse a un déficit nutricional muy significativo en el tiempo si nos sigue las indicaciones porque un bypass bien suplementado anda bien en general hay complicaciones por supuesto pero en general anda bien pero la mayoría se pierde en el tiempo y no se suplementa y tenemos una osteoporosis severísima después una situación crítica entonces hoy en día la técnica que se prefiere es la manga pero también nos estamos dando cuenta que es la que más rebote tiene y los rebotes están siendo o sea no se llama rebote sino se llama reganancia de peso por mal tratamiento y seguimiento son en este minuto 50% en nuestra serie pero si hoy en día se prefiere esa y se prefiere tanto la manga que cuando tenemos pacientes obesos morbidos se discuten mejor hagámoslo una manga así tenemos pocas complicaciones y la verdad es que hoy en día el bypass se está dejando para los pacientes obesos morbidos que tengan diabetes o una alteración metabólica muy significativa un síndrome metabólico muy significativo el resto la mayoría el equipo decide manga y la banda ya prácticamente ni una hace por lo menos cinco años que no me han dado ni una y la verdad que fue un fracaso la banda y los australianos tienen unos muy buenos resultados publicados en banda los grimos más o menos nomás pero el estudio de los australianos es yo conozco a la persona que realiza el tema y todo con un seguimiento o sea poco menos que van a su casa a ver a los pacientes y con ajuste la banda permanente aquí los pacientes se ponían la banda y no se los gustan o no vuelven a que se los desajusten porque me voy el fin de semana a Buenos Aires y quiero comer o sea es el toque del manejo entonces la banda y además las complicaciones de la banda vomitar 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 esofagitis se deslizaba no definitivamente la banda no generaba tampoco hábito no era el mejor sistema y dime a propósito de la manga que tiene reganancia o sea que vuelve a su condición de base deja de tener toda esa problemática de constricionar o no se recupera igual que si no hubiera sido operada esa es una súper buena pregunta porque no es así y es uno de los grandes problemas con el balpaje y con la manga el paciente gana todo el peso tiene una cirugía por medio pero vuelve al mismo peso que tenía por ejemplo antes pero peor porque está con compromiso nutricional y está expuesto igual a tener el déficit de B12 déficit de vitamina D déficit de calcio y anemia entonces no es menor nosotros recibimos con cierta frecuencia pacientes que llevan 5 o 6 años operados y yo de la consulta lo tengo que andar hospitalizado con hematocrito 20 con un déficit de calcio tremendo de vitamina D en condiciones realmente inadecuadas porque no hicieron ni un seguimiento ni un control muy bien generalmente lo que ve efectivamente en este grupo de pacientes es que tienen un control riguroso mientras no pueda comer tan bien mientras tenga que mientras se le está cayendo el pelo probablemente pero una vez que ya se sienten bien que ven que pueden comer más cosas tienden a no controlarse más efectivamente como están comiendo más también consideran que no necesitan más suplementación y tienden a dejar los tratamientos y se sienten bien hasta que obviamente se sienten bien exacto por eso que en ese sentido una cirugía menos menos que te va a producir menos déficit a largo plazo que no se sienten bien no se sienten bien no se sienten bien en la paciente que se cuida bien y que tiene conciencia del procedimiento que se está haciendo la verdad es que hoy en día ese es el tratamiento para una paciente obeso o sea la medicina no tiene nada que sirva para tratar un paciente obeso hoy día efectivo a largo plazo que no sea la cirugía esa es la realidad y es triste pero esa es la realidad pero tampoco es 100% exitosa porque el porcentaje de pacientes que fracasa que tiene que ver con el trastorno o emocional o de conducta que tiene en relación a la comida fuera del proceso fisiopatológico de la obesidad probablemente tal hace que sea imposible sostenerlo en el tiempo pero si uno pone tal la curva que pusiste de ese estudio tú el control verso el operado el operado logra sostener a 20 años y logra no solo eso a 10 años un 50% de los pacientes que era diabético sigue no diabético pos cirugía o sea tiene 10 años de ganancia a lo mejor se hacen los otros 20 años diabético de nuevo porque remite la diabetes 100% es más del 50% de los pacientes o sea al principio es el 80% de los pacientes que remite la diabetes y a los 10 años el 50% de los que remitió sigue en remisión sin fármaco o sea en ese sentido de las comorbilidades es una es súper significativo y en la experiencia de las embarazadas que me ha tocado controlar a mí que han hecho embarazos previos obesas y después embarazos bien controlados posterior con cirugía me dicen este embarazo es una maravilla o sea yo no sé lo que es sentirse mal ha sido un embarazo pero en que el peso ha estado impecable me siento bien y el parto bien o sea han sido embarazos muy bien llevados uno de los problemas que uno tiene siempre en la cirugía es que dice que lamentablemente se opera el intestino y el estómago pero no se opera la cabeza así uno le dice a los pacientes cuando vuelven al cirujano uno de los cirujanos nuestro tipo que es bien mal hablado y exagerado muy directo con sus comentarios cuando el paciente vuelve a reoperarse porque el doctor recordé que que me rehaga algo y le dice mire yo no soy neurocirujano estamos mal pero esa es la realidad muchísimas gracias muy bien gracias